Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner, el día de hoy estamos aquí para iniciar una nueva serie que es Flash, el hombre más rápido con vida. Este es el cómic oficial de la película de The Flash. Cronológicamente está ubicado entre los eventos de la Justice League y la película de The Flash que se acaba de estrenar, así que sin nada más que decir, iniciemos de una vez con esta historia. Empezamos en Central City, en el parque de atracciones Sally's Showcase. Saca la mercancía del camión. No tenemos que lidiar con el murciélago en Central City, pero no nos confiemos. No me quiero quedar aquí ni un minuto más de lo necesario. Sé que tu familia tiene una historia con las capas, Vincent. Seguro que estamos bien. Mientras no estemos en Gotham, no me preocupa. Broomie, tú y los otros, abran esta caja ya. Tenemos lo mejor en armas prestadas. El mundo ha cambiado. ¿Quieres conseguir un trabajo hoy en día? Tienes que demostrarlo. Ahora, sobre el pago y los gastos, me veo obligado a llevar un seguro para asegurar. En ese momento, algo ocurre. ¿Qué demonios? ¿Dónde están las armas? Allí estos delincuentes escuchan. Oh, ¿te refieres a las armas que estaban en esa caja? Perdón, no soy fan de los raritos que venden armas automáticas robadas. Un placer conocerlos. Por cierto, soy Flash. ¿Acaso Batman sabe que ustedes están aquí? Creo que estaré enojado porque cambiaron de ciudad. ¡Mátenlo! Flash había llegado y había destruido las armas. Él, obviamente, empieza a acabar con todos ellos. Es hora de mi póliza de seguros. Girdr, sal aquí y gánate tu sueldo. En ese momento, de uno de estos camiones, sale un hombre muy grande. Barry lo mira y dice. Wow, no me esperaba que la mafia tuviera un muro de acero viviente. Puesto a que tampoco te esperabas una paliza. Aprovechando esto, los malhechores intentan huir. Sácanos de aquí de inmediato. ¿Y qué pasa con irte al Flash? Si quieres ser un héroe, que Girdr lo convierte en un monumento embarrado en el pavimento. Debo advertirte. Esto en serio va a doler. ¡Qué curioso! Estaba a punto de decir lo mismo. Barry empieza a golpear a este sujeto. Pero con cada puño que conectaba, no corría nada. Todo lo contrario. Flash estaba saliendo lastimado. ¿Qué? ¡Oh, por Dios! Es como pegarle a una bola de emolición. Me gustaría quedarme y charlar contigo. Pero no me pagan por hablar. Nos vemos, Flash. Este sujeto manda a volar a Barry. Desde el piso, él logra decir. Ok, no es mi mejor presentación como superhéroe. Pero solo me costó cuatro dedos rotos y tres costillas contusas. ¡Oh! Quizás cuatro costillas. Allí cambiamos de locación al almacén de Inserillo Logistics, sucursal en Central City. Este hombre gigante había llegado. Gracias por hacerme caminar, Vincent. Tratas así a todos tus empleados. Solo a los que no cumplen. Te diré que te perdonaré si me das una recompensa por esa paliza que le di a Flash. Acabar con otro meta tiene que valer al menos otros diez mil, ¿no? No te contraté para dar palizas. Has visto algo de dinero de nuestras entregas. Si querías que te pagaran, debiste detenerlo antes de que destruyera las armas. No hay forma de que yo pudiera haber hecho eso. Vamos, tienes que darme algo. Necesito ese dinero. Pues vende tu cuerpo como chatarra a un puente colgante. Me da igual. Me vas a pagar lo que me debes, Vincent, o tu familia te encontrará metido en una de esas cajas. Este sujeto intenta acabar con Vincent. Sus hombres sacan las armas. No disparen. Tanto quieres el dinero. Te diré algo. Te haré un mejor trato. Si matas a Flash y haces que sea seguro hacer negocios en Central City, te pagaré el triple de lo que te ofrecí antes. ¡Triple! Y solo tengo que matar a Flash. Entonces, ¿qué vas a hacer? Allí, este sujeto recuerda. Ve a un anciano que parecía ser su familiar, postrado en una cama de hospital. Trato. Un placer hacer negocios contigo. Dime, ¿cómo piensas encontrar a este tipo? Él viene corriendo cuando hay problemas. Son un par de cosas sobre causar problemas. Ayer cambiamos de locación al centro del Central City. Dos días después. ¿Cómo es que llegaré tarde otra vez al laboratorio? Hasta me levanté temprano esta vez. ¿Hola, Patty? Lo juro, ya casi llego. Me sentí un poco mal y... Bastantes cosas, Allen. Albert y yo estamos en el cuello del papeleo y el laboratorio está saturado. ¿A qué hora vas a llegar? Oh, no. No ahora. ¿Barry? ¿Qué pasó? ¿Qué es ese sonido? Eh, Patty. No voy a poder ir hoy. Me volví a enfermar. Me siento muy mal. Cúbreme y te lo voy a compensar. ¿Qué? ¿Barry? No puedes. Allí vemos como algo había aparecido en Central City. Barry salva a las personas que se encontraban a su alrededor. Él corre rápidamente hacia su centro de mando, toma su traje y regresa. Lamento haber tratado tanto. Tuve que ir a casa y cambiarme. Ahora, ¿alguien quiere entregarse por el delito de tirar una puerta blindada del banco? En ese momento, este sujeto que habíamos visto en las páginas anteriores y se habían enfrentado, aparece. Piensa rápido, Flash. ¿O tú otra vez? Tardaste más de lo que esperaba. No es educado llegar tarde a tu propio funeral. Está bien, no te asustes. Solo busca la forma de sacarlo de aquí. ¿Quieres llevar esto a otro lado? Tal vez un lugar con menos dinero que robar y vidas que arriesgar. No estoy aquí para robar el banco, Flash. Estoy aquí por ti. Hay un precio por tu cabeza y estoy aquí para cobrarlo. ¿Quieres jugar al héroe? Es hora de pagar. Este sujeto seguía intentando golpear a Flash, pero este lo esquivaba. Tomaba cosas y se las lanzaba, pero no ocurría nada. Este sujeto lo visualiza y de un golpe lo hace estrellar en el suelo. Diablos, ¿alguien ha visto a dónde se fue el aire de mis pulmones? Este villano toma a Flash en la palma de sus manos. ¿Aún sigues respirando? Ven, déjame ayudarte con eso. Él lo estaba apretando muy fuerte. Barry solo podía gritar. Tienes más sorpresas para que no cobre mi cheque, héroe. Barry usa todas sus fuerzas y logra liberarse. Luego se pone a correr. Eso es demasiado. No puedo hacer esto solo. Necesito ayuda. Allí cambiamos de locación y nos movemos a Gotham City. Lo ven, chicos. Ni siquiera el mejor de Gotham puede seguirme al ritmo. Con todas las pandillas huyendo de la ciudad, es hora de que los Jacks tomen el control. Escuché que no huyeron. Escuché que el murciélago los atrapó. Eso es un rumor. El murciélago se fue hace tiempo. Ah, sí. ¿Y eso qué? Le dice uno de los Jacks al de casco negro. Él voltea y ve en el cielo la batiseñal. Es solo el departamento de policías tratando de utilizar tácticas de intimidación. Vamos a demostrarles a quiénes deben temerles en verdad. Ellos siguen haciendo explosiones y dejando rastros a su paso. ¿Qué te parece esta señal? Pero allí, en un tejado, vemos que Batman estaba observando todo. En ese momento, un Batarang impacta con uno de estos motociclistas y este cae. ¡Cae demonios! No, no puede ser él. ¡No puede ser! En los cielos, se logra ver la silueta de Batman. Es... ¡Es Batman! Él con su moto, salta y cae al costado de los dos. Suelten las bombas y bajen de las motos. Así que quiere las bombas, Batman. Te las puedes quedar. Los dos lanzan estas granadas. Batman, obviamente, las esquiva. Bien. Juguemos a tu modo. Vamos, vamos. Tengo que tener otra granada por aquí. Batman, lanza una red, la cual impacta con uno de estos dos. Oh, ¿crees que eres tan duro? Solo intenta seguirme al ritmo. Este hombre oprime un botón y gana velocidad. ¡Ja, ja, ja! Muy rápido para ti, Bats. Tal vez debiste haberte retirado, viejo. Oye, espera un minuto. Algo le estaba pasando a su motocicleta. Rayos. Empezaban a verse alrededor. En eso, vemos que Flash era la persona que se encontraba alrededor y detiene la moto. ¿Qué le pasó a mi moto? Con Jack en el piso, Barry dice. Perdón por la moto, pero tengo un poco de prisa, mi amigo y yo. Tenemos que avalar antes de que pierda completamente el control. Flash se encontraba en el lugar. Batman llega. Gracias por la ayuda. No hay de qué. Solo estaba, ya sabes, rompiendo las leyes de la física en el vecindario. ¿Por qué estabas haciendo eso, mi vecindario? Sí, es una historia loca. Estoy intentando todo lo del lebre solitario y no va bien. Un enorme tipo de metal llamado Girdr se ha puesto en plan Terminator e intenta matarme. Hasta ahora solo he estado espantando el crimen, ¿sabes? No realmente luchando contra el crimen. Así que me gustaría dejar de romperme los dedos cada vez que le pego. O tener un ataque de pánico cada vez que veo algo hecho de metal. Quieres aprender a pelear. No estoy seguro si soy el mejor profesor para ti. Mis métodos son un poco distintos, pero podríamos intent... Genel, te veo en la cueva. Y allá va. Perfecto. Batman había aceptado entrenar a Flash. Esta historia continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!